Ya tendremos la santa cena de acá, de lucha la tendremos al final, pero tome su iria en el libro de Samuel Primera, en el capítulo uno, de primera de Samuel En el verso 4 hasta el verso 7, dice así, Pastor Omar Rodríguez ¡Aleluya! Demos la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Amén ¡Hijos de Dios! ¡Amén! ¡Alamado sea el Señor! ¡Gloria a Dios! ¿Hay algunos que corren, que van? ¿No me gusta la palabra de hoy? ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡No, no! ¡No, no, 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 no. Listo, perfecto, de acuerdo También a los que están escuchando a través de la radio Lo bendecimos de una manera muy especial Decimos la radio Que Dios nos permite Llegar ante cada uno de los oyentes Que nos siguen a través de la radio Y también de las redes sociales Amén Hay en internet gente que se alimenta Desde diferentes lugares Y nos escucha a través De nuestra página De Youtube Amén Estoy claro de Dios Amén Ven así que Muchas personas están retiradas Y se mantienen en información Con nosotros en diferentes lugares Amén Escuchaba querido y estimado su hermano Cuando Escuchaba a nuestra hermana Rosa Hablar De las dificultades que Que nos vienen a la vida A veces la gente Se hunde Y cava su propio Su propio Su propia tumba Se entierra Y dice Yo no sigo Yo no bajo Yo no puedo Y termina pues Suicidándose Primeramente Porque muchas cosas En la vida Que la gente Que no sabe interpretar Entiende que es una ruina O entiende Que es un caos Que le ha pasado Yo escuchaba Anoche Una película Le escuché tarde Porque pasaron Una película Evangelito Por la Por la Por la Por la tele El poder del perdón Cuando yo vi Que esa gente Hablaban de Dios Que oraban Esa cosa Y digo Gloria al Señor Que por fin Ya están poniendo Películas Películas de valores En la Televisión Gloria a Dios Y ya que ellos Se indignen En ponerla No uno puede ser Malagradecido De dominarla Y la vi Y de verdad Estaba buena En la película Estaba buena Y una de las frases Que me quedó Entre tantas Que dijeron Fue Que el pastor Dijo Que no tenía Respuesta Para todas las cosas Pero él dijo Nosotros No estamos Aquí Para que Venira a sufrir Nosotros Estamos aquí Porque Nos han traído Y el propósito No fue Que suframos Aunque En vuestras Películas De la vida Diaria Tengan Lo que sufrir Gloria a Dios El diablo En estos últimos años La enfermedad Más grave Que hay Es la Melancolía La pena La depresión Y cuando Alguien Se siente Depresivo El enemigo Se encarga De De valorizar De valorizar Esa es la palabra No lo valora No se valora A sí mismo Se hunde Se hunde En una Pena Profunda Que comienza A darle Pocca importancia A la vida Le da igual Los hijos Le da igual La esposa Le da igual El esposo Le da igual Si tiene coche Si no Tiene coche Le da igual Que le vaya bien Que tenga novio O no tenga Le da igual Lo que tenga Todo lo que tiene Es tirado por basura Porque En sí No hay un valor Interno Termina Como le llaman En este siglo La depresión Depresión Cuando va al médico No tiene Un diagnóstico Claro Que darle Porque No es una Enfermedad Tangible En el cuerpo Wow Estoy hablando Un calabito Y al no ser Tangible No es visible No se puede tocar La enfermedad Entonces Bueno Aquí hay médicos Nos pueden corregir También Porque yo Haceto Esa corrección De los médicos Que hay doctores De lujas Que me están Escuchando Amén Luches Amén Dios Le da un pastilla Para que la persona En su malestar Pueda Reposar Descansar Y termina Tocándole La mente El cerebro Se niquila Luego se hace Aguito De la pastilla Para dormir Porque no hay Un antídoto Que pueda curar Normalmente La depresión La depresión Porque Farta De valorización De valorarse A sí mismo Y el diablo Comienza A sembrarle Dentro De su corazón En su consciente Le dice Le dice palabras Le manda Mensajes Tu esposo Te dejó Ay que tú no sirves Tú no vales Tú no ves Que todo el mundo Es feliz Y tú no eres feliz Tú no ves Y tú no has dado A mucha gente Mira nadie A ti Te ayuda Y comienza A sembrarle Cosas que En realidad Le han pasado Pero que el diablo Utiliza Es lo mismo Que utilizó En el jardín De Lede Oh Con que Dios Ha dicho Y entonces Comienza la gente A plantearse Un sistema De vida Que no se valora A sí mismo Pero ya De no valorarse A sí mismo No valora Nada de lo que tiene Tira al esposo Por el suelo Los hijos Le da igual Le da igual El trabajo Se abandona Se tira el abandono Hay gente Que dice Hay gente Que dice Hay gente Que dice No le inspira A comprarse Una ropa nueva No le inspira A ponerse Algo diferente Porque ellos Se consideran La masofia De la vida El diablo Lo lleva A que se siente Masofia Y comienza Y tiene Todo lo que dice Se apena De sí mismo Una pena Interna Que lo lleva A sentirse Que la vida No vale nada Que no tiene sentido Que para que está vivo Que esté nunca aquí Tú tenías que estar En el muerto Entonces la gente Termina luego Atentando Contra su vida Se mete la maquera Se mete siete patillas Cuatro patillas Se corta la vena derecha Se corta por aquí Se corta por la vena derecha Para escapar De la angustia Que tiene interna Que no le sabe explicar Ni al psicólico Ni al sin Ni al Sin Psicólico Ni al Siquiátra Siéntese ahí ¿Qué onda tiene? De un sofá Hay gente que paga Para sentarse Cuchales Para que lo escuchen Y esta es la enfermedad Del siglo XXI Que está acabando Con Titiri Mundazo Titiri Mundazo Al mundo La enfermedad esta Lo está tratando Como Titiri A todos El mundo Se interpretan Entonces La gente se siente En una silla Explíqueme ¿Qué le pasa? No, no, no Después de una hora Y media De hablar Tenga Tenga solamente lo sabe pronunciar el profesional de la materia depresión aguda ansiedad son muchas enfermedades cuando nosotros límicamente hemos visto muchos hombres de Dios que han padecido esa enfermedad gracias, amén eso es límico, eso está aquí hubieron algunos que dijeron yo quiero que tú me mates Dios, depresivo a mí eso ni por la cabeza me mata ni por la cabeza me pasa, que me mate que no déjame vivir mi vida déjame disfrutarla déjame ver mis hijos, déjame ver mi nieto déjame ver los hijos de mi nieto déjame ver esta tierra ¿a que no está algo con David? no ¿por qué? que Dios me la quite cuando él quiera cuando él crea que no sea ahora va a disfrutar la vida yo disfrutame con los sufrimientos disfruto yo y usted me dirá ¿cómo que masoquista? no, es que soy masoquista yo digo que para mi vida siempre tiene que haber una salida para mi vida siempre tiene que haber una fuerza para mi vida tiene que haber una fuerza para mi vida tiene que haber algo bueno aunque no lo entiendas tengo el símbolo bíblico que me lo respalda todo lo que le está pasando obra para bien Ramón vale tranquilo sé antes lo que dijo el pastor no tema no tema no tema pequeña porque al Dios del cielo le ha sido darle el reino aleluya por lo que Dios no tema cada vez que el hijo lleva a la lona a un hombre a una persona no está cargándose a uno ¿sabes que él se está cargando? a toda una generación una familia entera a los hijos sobre todo los que padecen esta enfermedad son las mujeres gracias mira ahí algo que dice ahora mire la mayoría que esta enfermedad ataca son las mujeres no digo a ella dice que llevo a ella también entonces el enemigo compartía dos manos tú no sirves tú no vales tú no viste que le entregaste tu juventud a tu esposa mira como te trató es que tú no sirves y terminan devalorizándose ella con tal de agradar a alguien a alguien que le diga tu padre hay mujeres que han dejado su sobre y no es porque ella sea mala es porque los hombres nunca le han reconocido una virtud buena ahora eso tampoco es una carta verde para ir a hacerlo malo no no es que está claro que Jesús no que el patrón dijo es que tú nunca me has logrado ahora te voy con otro no 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 me metes el hijo no lo que hay que hacer es ir donde los expertos que te pueda curar la situación matrimonial que tiene que el esposo crea conciencia en su vida de que él Dios no le ha dado Dios no le ha dado el monigote Dios no le ha dado una persona que tiene corazón tiene alma tiene sentimientos tiene valores tiene cuerpo y como él no lo sabe hay que enseñarlo amén amén gloria a Dios porque el que no también ha trabajado de otra manera en la vida del hombre yo no le voy lejos yo estoy en el mismo estoy en el tema bíblico de hoy esta mujer que tenemos aquí dice la Biblia que no comía Ana no comía todos los años le pasaba eso él si no era alguna temporada dice que todos los años esta mujer sufría esta depresión porque había una mujer que le injurrungaba la paciencia cada vez que venga en el vacío porque ella sabía su estado débil y la quería nunca le decía tú no sirves tú no eres yo tengo muchachos mira yo estoy aquí paría y todavía está tú lo adquirir si tú lo quieres se vive y tú verte impotente delante de una situación que por más cosas que tú haces no le complace a tu marido no complace a la sociedad no complace al entorno donde tú estás por más esfuerzo que tú sabes que tú sabes que no es cosa tuya que es cuestión de que Dios decida hacer algo en ti y la gente te presiona y tú no sabes que hacer es duro que fuerte cuando en el colegio te llaman y te dicen usted como alumno usted no califica su estado su estatus de enseñanza su aprendizaje no es como lo de ahí yo tengo Miguelito Miguelito recuerda en la última clase usted no lo recuerda hay examen usted saque un set yo saque pero uno cuatro cero lo único que yo sacaba cero era en matemática lo único en matemática jamás me quemé yo letra no sirvo para la letra y fui aprendiendo pero para los números tenía que calcularlo pensarlo porque me tardara lo que me tardara tenía que pensarlo si poco cinco y poco otro cinco tenía que ser diez lo cuento y era lógica que yo podía interpretar y conocer y multiplicar y como yo sabía que eso me daba la que serdito me daba yo ahí me desplaneaba nunca saqué ni que novenga no yo sacaba yo sacaba cien y noventa y cinco en matemáticas a mí que nadie me venga hablando de eso eso sí porque en lo que tú eres malo en otra cosa eres bueno ahora el enemigo te valoriza que tú dices tú no sirves para nada y ahí se va los buenos valores y las cosas virtudes que viene te latía todas por él y vive una vida en depresión en tristeza en decadencia y el que tú no sirves y el que tú no vales entonces te casas con alguien que tampoco te ve te reconoce ninguna de tus virtudes ella es buena y comienza a sacar un listado de cosas mala que termina machacando todos los bonitos que tenía y esta mujer llamada Ana tenía un problema muy parecido tal vez al que tenga mucho a través de las radios que me están escuchando y otro a través del internet que también me están mirando deficiencias que aunque trabajen y luchen van a tener siempre deficiencias no seríamos la persona perfecta o el modelo perfecto que la persona cree yo estuve mirando un video que me mandaron de una mujer que se metió en un proceso de transformación su cuerpo se sacó un gotilla se puso se puso se puso se puso no se que más se puso o sea yo no sabía si era una mujer que tenía ahí o que era que tenía ¿por qué? porque ella en su mente tiene que para sentirse grave tiene que quitarse y ponerse cosas ¿por qué? porque el mundo le dice que el modelo perfecto es el que no es que Dios le dio sino el que ella se ha creado yo no estoy en contra de la cirugía el que quiera hacerse su cirugía que se la haga yo me siento bien como yo estoy y me estoy poniendo un diente porque mi esposa me dijo tiene que ponerte ese diente si no no me lo pongo tampoco es que te ve te ve más tú te ve más no a ella te ve más aquello yo no tengo que ver mi tripa para complacer a nadie yo soy como Dios me hizo que te cuentan los libros de la película pero no te cuentan las tragedias que hay detrás de eso mujeres que han perdido la vida mujeres que han quedado en un quirófano ahí mujeres que se han secado con una enfermedad una bacteria que se la han metido gente que se han hecho disposiciones y cosas extrañas el malo en su cuerpo y ahí están hechas están hechas están hechas lo que están hechas y van a ir a la calle todas ellas pero son cuerpos superficiales que tienen para llenar el vacío de la soledad el vacío de la ausencia que ven su vida el vacío lo trata que llenando de esa olla me siento codiciada me siento que cuando llego soy despampanante pero estás internamente vacía porque aún te ponga lo que te ponga aún te dé el tiste que quiera darte aún te ponga que qué señora la pechuga como que ahora vas a tener la deficiencia tenés bien físicamente pero por dicho estaré tu vida sin embargo viene una mujer sencilla normal tal como yo la he hecho tranquila sin mucho sin mucho apamiento y tiene un corazón tranquilo vacío vacío para darle generoso se borcan para llenar la deficiencia que tienen internamente que se olvidan por qué están en la tierra de hecho tú pones a una de esas mujeres hacerte una cachabra de plata y de comida ¿no saben? usted quiere saber si vale déle una plancha a una de esas mujeres top model que se han hecho ahora porque no su mente no está ni siquiera cocinar ni lavar ni planchar ni cuidar muchachos porque ya después de haberse hecho tantas cosas ya no pueden tener un niño en su vientre se hacen estéril porque no tienen espacio para que la ventrilla se amplie como tiene que ampliarse y tenga una criatura de dos muchachos está bien consigo mismo consigo mismo pero sigue teniendo la cinta después esa carne comienza a desplegarse a buscar sus orígenes de donde ha salido y su primer estado viene siendo peor que el primero yo no digo que tenga una grasa una cosa que le sobre y usted queda que el señor el señor yo no lo sé yo era de atrás yo no lo sé yo no he dado a yo ver que su esposa lo ha puesto en una dieta que no come ni lechuga ahora yo no sé si tú lo que quieres es comer repollo comete tú tu repollo y tú tu casa el problema que yo tengo es con las personas que tratan de suplir una necesidad con cosas que no te pueden satisfacer la autenticidad que hay dentro de tu corazón entonces Ana su problema estaba en que había más la voz de Penina que la de Dios dice la Biblia que era Dios que no quería no le había dado Dios todavía que no le había dado entonces yo no me tengo por qué preocupar matemático ya tiene uno y va para dos y como ahora un varón nuevo ha venido con cinco la gente se está inspirando aquí y dice que hay que alcanzar que tiene una ventaja al varón ay varón tiene cinco muchachos y ahora ahora mire como como que le falta uno dice el varón allá que le falta uno varón te lo voy a regresar los evangelicos aquí hay algunos que están celosos que quieren tener cinco como tú o pasas yo no sé qué van a hacer acá oiga el señor pero el que el que arrea atrás que venga tiene más faltado que tú pero escuchar evangélico no se me vaya esta mujer su situación la hizo ir ante la presencia de Dios con un corazón sincero y genuino la presión que se ha venido sobre tu vida no es para destruirte la depresión que ha venido sobre tu vida no es para destruirte sino para hacerte más fuerte en la vida que se ha venido a la borra ¿quién entenderá la depresión? el que ha estado en depresión ¿quién entenderá la soledad? el que ha vivido la soledad ¿quién ha estado en un estado crónico de amargura o dolor? el que ha vivido eso ¿quién puede hablar de eso? el que lo ha vivido entonces Ana pudo hablar con Dios claro que tú buscar a Dios también te vas a decir mira te sentiste no fuiste exitosa en el mundo ahora está buscando a Dios prefiero vercar a Dios y ser exitoso con Dios que no ser un fracasado no ser una bañera porque no habrá podido superar los problemas de la vida ¿quién no tiene el problema? los ricos no quiero dependerse la vida de un rico para que usted vea el problema y el follón que hay en esa casa hay un roque rico no le falta nada sí ya se falta de todo tiene riqueza tiene coche tiene casa pero está vacío y usted me dirá y usted me dirá pero vive bien ¿vive en qué? vive también peor que un pobre porque tiene deficiencia interna que su dinero no lo puede comprar no lo puede comprar no lo puede comprar ¿por qué? porque el dinero no puede comprar el sueño el dinero no puede comprar también una buena cama pero el sueño no lo puede comprar el sueño tiene que dar de los dios cuando tú tienes a Dios no te faltará yo puedo estar en deuda sin tener edad y duro tranquilo y hay gente que no tiene deuda tiene el sonrico pero no puede dormir tranquilo la soledad de los ricos el cuidado no puede comerse un pica pollo a la soledad a la soledad a la noche pica pollo un pollo picado 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 el pollo no puede entrar a ningún lugar y desplazarse y comerse par de hígado y se molla sin se molla porque tienen temor a que lo vayan a atracar que lo vayan a impregnar tienen que dormir con pan de espada alguien tiene que estar a amanecer a la puerta mientras él y su familia pueden dormir no tan tranquilo entonces yo que conozco a Dios sé que mi depresión igual me la sanará y la industria que yo sienta hoy es un refrigerio para mañana gracias amén gloria a Dios 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 depresión fuera soledad fuera yo no tengo por qué sentirme bueno que lo que Dios dijo Dios que yo soy que dijo que dijo Dios porque que vino a pensar que dijo Dios que dijo Dios